Hombres motorizados atacaron a bala dos sujetos que se encontraban en el barrio Lucerna del municipio de Pailitas, departiendo un establecimiento abierto al público de razón social Villar El Mexicano. Las víctimas inicialmente fueron llevadas al hospital de la localidad, pero por la gravedad de las heridas las remitieron hasta el municipio de Aguachica, donde falleció Freddy Trillos, de 41 años, quien recibió varios impactos de bala, mientras que la otra persona, identificada como Heider Carvajalino Chinchilla, de 40 años, también resultó lesionada y se recupera en un centro asistencial. Según testigos, las personas se encontraban tomando cerveza en el lugar donde se presentó el atentado criminal cuando llegaron los sicarios y dispararon sin mediar palabras. Javier Toro, alcalde de Pailitas, dijo que el hecho se presentó alrededor de las 7 y 30 de la noche de este domingo, que las dos personas asesinadas son naturales de la localidad y que al parecer tenían anotaciones judiciales. Anoche, más o menos a las 7 y 10 de la noche, nos reporta que en el barrio Lucerna, en la calle Cuarto con Cuarto, se produjeron unos disparos provenientes de un arma de fuego, donde se atentó contra la vida de dos ciudadanos bailitenses, uno de nacimiento del municipio de, los dos del municipio de aquí de Pailitas, residentes de nuestra municipalidad, uno de 40 y 41 años de edad, uno de los dos salió herido a la altura del muslo, el otro pues lastimosamente fue herido tras el trasladado a la ciudad de Huachica, pero falleció en el camino. Todo eso ocurrió en mediaciones del barrio Lucerna, pues inmediatamente se produjeron los hechos, fueron remitidos al hospital Elí Moreno Blanco, donde de manera posterior se realizó la remisión de los mismos. En estos momentos, los móviles del asunto y las modalidades están por establecerse por parte de la fuerza pública.